Mi oración Y nuevamente El Ministerio Musical Luz Admirable Y esto es tuyo Daniel Zurita Estaba yo perdido en el mundo sin control De los placeres y maldades hasta destruir mi alma Mi corazón destrozado No sabía como hablarle o dirigirme hacia el Era tanto lo que hacía y no podía levantar mi rostro Y decirle mi señor Padre Te pido me perdones Mis errores y maldades Con tu sangre límpiame Padre Dame una oportunidad Reconozco mis errores Corríqueme, ayúdame Que te necesito Con mucho sentimiento Para ti señor Y un saludo Para Daniel Y Bessi Zurita Música 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 Ahora que te tengo en mi vida y corazón He sido una persona renovada por tu amor Jesús Mi bendito Salvador Por tu sangre yo soy limpio y libre de pecado No seré el mismo de antes que pagaba sin tu amor Mi Jesús Mi Jesús, mi salvador Padre Hoy te agradezco por salvarme Por todo lo que has hecho en mi Hoy canto a ti mi oración Padre Hoy te agradezco por salvarme Hoy te agradezco por salvarme Por todo lo que has hecho en mi Y muchas gracias mi señor Por todo lo que has hecho en mi Hoy canto a ti mi oración Padre Hoy te agradezco por salvarme Por todo lo que has hecho en mi Por todo lo que has hecho en mi Hoy canto a ti mi oración Padre Hoy te agradezco por salvarme Hoy te agradezco por salvarme Por todo lo que has hecho en mi Muchas gracias mi señor Jesús Jesús Música 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 Música